Bueno, gracias. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias por estar acá. Hoy vamos a hablar de este tema que creo que si nos escuchamos normalmente lo puedo dejar de usar a esto. No sé si me escuchan igual. Les decía que es un tema que normalmente se viene hablando bastante, que es el tema de la construcción sustentable. Yo hoy les voy a dar un panorama sobre algunos sistemas que tiene SICA, un poco para poder apoyar este tipo de construcciones, que lógicamente con las ideas solas no se puede, sino que hay que materializarlo para poder llevarlo a la obra y concretarlo finalmente. Y la idea es que ustedes puedan conocer algunos sistemas que están disponibles, que la verdad es que son muy factibles de aplicar y de realizar, y que contribuyen bastante con el cuidado del medio ambiente, tanto en su fabricación como durante su aplicación o durante la vida útil del edificio. Entonces, por eso un poco estas fotos, ejemplificando algunas de estas cosas. Pero antes quería contarles que seguramente ustedes conocen a SICA por algunos de sus sistemas. Muchos de nosotros conocemos a SICA en principio por el tema de las impermeabilizaciones o por los selladores. Pero lo cierto es que SICA es una empresa que fabrica productos químicos para la construcción, pero también para la industria. Así que las mismas tecnologías similares a las que uno usa en la construcción, como los selladores y los adhesivos elásticos, también se usan en la industria automotriz, en la industria náutica, en la industria de blanco. Y es una empresa que ha sido fundada en el año 1910 en Suiza, o sea que es una empresa que ya tiene más de 100 años, y siempre ha estado buscando la innovación a través de sus tecnologías. Cuando SICA comienza... SICA 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 SÍ SICA SICA SICA